Hay un rey Se cuento 1, 2, 3 Estrofa Hay un nombre Sobre todo nombre es igual Sol verano Solo al mencionar Estrofa Esta es la baja En tu nombre Te ha vencido y vencerá Oh, mi erosión La mala contra mi esperará Dos Mi menor Dos Sol Sol Vamos Mi menor Dos 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 Me pide, me sorprendo Lleva, 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 lleva Asun a tu piel Me sorprendo Lleva, lleva, lleva Lleva, lleva Asun a tu piel Me sorprendo Biso mi reino, Biso mi reino Venga Dios, del barrio tu reino Tanto yo, Biso mi reino Biso mi reino, Biso mi reino Venga Dios, del barrio tu reino Dima tu reino, venga tu reino ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! No hay otro nombre como que somos No hay otro nombre igual ¡Venga, venga! No hay otro nombre, Señor No hay otro nombre Príncipe de paz Desde este lugar declaramos Que Eris solo rey ¡Alcomo Señor! ¡Fue verdad! Que se escuche tu voz Entramos fuerte, dale Cristo es el rey Todo sufrirá Todo el mundo atacará Cristo es el rey Todo el mundo atacará Cristo es el rey Si es fuerte, si es fuerte, si es fuerte Todo el mundo atacará Todo el mundo atacará Hacemos un corte, aguanta Una más, una más, una más Todo el mundo atacará Vamos al cuero, tan fuerte, era Por la parte No, directo Directo, vamos Todo el mundo atacará 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 Solo batería, solo batería, ae, aposta Sí señor, sí señor, no hay otro como igual En ese león de la tribu de su mar No, 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 no No repetimos Cristo es el Rey, Cristo, y Cristo es el Rey Cristo, y Cristo es el Rey, Cristo, y Cristo es el Rey Un di mal a Yeshua, un di mal a Yeshua Bajamos a ver a Yeshua Dale Ailu Ailu Yeshua 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 Ailu Jesucristo. 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 para cerrar pasamos por re y dos no somos y menor cerramos chicos cerramos estirar un poquito la posta re dos bien chicos la posta bien 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 hay que estar sentado la tenemos que hacer cortita mentira mentira